Hola, a pedido de algunas estudiantes voy a grabar la clase que tuvimos hoy. La idea era grabar la de los jueves y la de los martes asistir, pero me pidieron que por favor la graben para volver a revisar los temas. Bien, hoy comenzamos revisando el tema de las siglas. El vocabulario de las siglas, algunas van a ver que son más frecuentes que otras, pero está interesante también para ver cómo funcionan esas frases nominales. Entonces, por ejemplo, la abreviatura EG es muy frecuente que la usen y es importante que no la confundan con IE, que es la que está abajo, porque EG es para dar ejemplos. En cambio, IE es para explicar. Se traduce en otras palabras, es decir. Después, bueno, tenemos algunas que están acá, que ahí tienen las traducciones, y por ahí las que están en esta página, la ONG, que nosotros tenemos, en inglés es NGO. Y eso tiene que ver con el orden de las frases nominales. O sea, la palabra más importante que en castellano está al principio, en la sigla acá está al final, que sería organización. Y después, no gubernamental es como una sola palabra, ¿sí? Por eso es NGO. Después tenemos la UN, que es las Naciones Unidas. Esto a veces aparece, igual que HU, que es OEU, HU, WHO, USA, UK. Todas estas, UNESCO, UNICEF, muchas veces aparecen sin la traducción. Porque ellas son frases, son siglas muy conocidas con su nombre internacional. En realidad, cuando ustedes encuentran una sigla, lo propio en un texto académico es que la primera vez que se nombra aparezca toda la frase entera y entre paréntesis la sigla. Y después no se use la frase, solo se use la sigla. Pero en el caso de estas, por ejemplo, las Naciones Unidas, la EU, que es la Unión Europea, ¿sí? European Union, ¿sí? Ven acá United Nations, también Naciones Unidas. Se invierte el orden. Y después, o si fuese Naciones Unidas, si fuese UNO, sería la Organización de las Naciones Unidas. Después tenemos la Organización Mundial de la Salud, en inglés es W-H-O. Estados Unidos es USA o US. Y el Reino Unido, que comprende a los países de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, sería la UCA. Después también la UNESCO, que generalmente aparece como UNESCO, que en realidad sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y UNICEF, que sería para las Infancias. También algo que tenían que revisar son los falsos cognados, son esas palabras que nos confunden porque pareciera que quisiera decir algo y en realidad quieren decir otra cosa, que acá tienen la lista y es importante que la vayan anotando en su glosario y que las vayan de a poco incorporando. Algunas más repetitivas que otras. Luego tenían un ejercicio que teníamos que corregir, que eran todas estas siglas, el vocabulario que tenían ahí y a ver a qué grupo correspondía. Entonces teníamos que, por ejemplo, idéntica sería digital. Y UNION también es idéntica, pero en realidad se puede traducir como unión, pero más que nada como sindicato. Y tenemos algunas que son similares, así que esta no vale la pena registrarlas en el glosario, pero sí las que son el falso cognado y las visibles, ¿sí? Porque todo este vocabulario es relevante y lo vamos a repetir, lo van a ver con mucha frecuencia. Luego tuvimos un ejercicio de práctica, que acá tenían las palabras, lo que querían decir, si eran cognados, que eran mezcladas, y tenían que ver qué clase de palabra era. Acá tenemos adjetivos, ¿sí? Y acá yo les voy dando la respuesta. Es muy importante reconocer la clase de palabra, porque de acuerdo a la clase de palabra también es como la vamos a buscar en el diccionario. Luego vamos a ver. También estuvimos hablando de los pares confusos, ¿sí? En particular, ¿por qué son confusos? A veces porque tienen varias acepciones y una es la que usamos con más frecuencia, otra porque son parecidos y quieren decir cosas distintas, ¿sí? Hay muchas palabras con doble B. Y teníamos también el tema de que muchas palabras en inglés cumplen distintas funciones. Por ejemplo, hay muchas que pueden ser verbos o sustantivos. Y de acuerdo a las palabras que las rodean es que la tenemos que distinguir. Por ejemplo, which aims. Al tener which, el cual apunta, le va a seguir el verbo. Por lo tanto, ahí aims sería apunta a o tiene como objetivo tal cosa o aims tiene como meta, ¿sí? En cambio, en el segundo ejemplo, ¿sí? Aims ahí está como sustantivo. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque la frase sería de pedagogical aims. O sea, los objetivos pedagógicos. Al tener el artículo, ese va a ser el sustantivo. El bloque tiene que estar en algún lugar y pedagogical es adjetivo porque termina en al. Y change puede ser sustantivo o verbo de acuerdo a cómo se lo traduzca. Sería su resistencia al cambio o a cambiar. Luego tenemos acá el changes y acá sí está como verbo porque decía su rol cambia, ¿sí? Entonces ahí sería un verbo. Bien. Por último, después teníamos esta actividad referida a esa que era también lo mismo. Por ejemplo, address, como sustantivo dirección. Y como verbo es abordar. En la primera es una dirección. ¿Y cómo es un sustantivo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque el verbo ya está, que es is. Entonces, si el verbo está, ese address es un sustantivo. En cambio, en el otro, que es el que tiene el to para rápidamente abordar, es el verbo en infinitivo. Face to face es cara a cara. Ahí está como sustantivo. En cambio, face, cuando está como verbo, que los países enfrentan, el significado es enfrentar o confrontar. En esta frase, are needed, es una frase verbal, sería son... Se necesita, se traduce, needed está como verbo. En cambio, acá en el F, needs, es el sustantivo, sería necesidades. Tenemos changes y result. Cambios, acá sería un sustantivo, y are result, un resultado, ahí está marcado por el artículo, que es un sustantivo. En cambio, have resulted, es la frase verbal, ahí está como verbo. Y en el último, change, tenemos que puede ser verbo o sustantivo, resistencia al cambio o a cambio. Bien, con respecto al uso del diccionario, es importante que ustedes se vayan familiarizando con un diccionario en papel que pueden traer a los parciales, y cada uno tiene como distintos códigos en cuanto a las siglas, a la manera de organizar la información. Como ven, estos símbolos que están acá, es la pronunciación, luego tiene la traducción, pero los números son las acepciones de la palabra, no tiene una sola traducción. Dependiendo del contexto, de lo que se refiera, va a tener distintas acepciones. Y a su vez, esta palabra issue puede ser sustantivo o verbo, tenemos la S o la B. que a veces se usan en frases ya hechas, entonces aparece ya toda la frase resaltada, y también depende a veces del contexto, o también dan algún ejemplo para entender qué significa. Es importante familiarizarse con las abreviaturas, y por otro lado, de acuerdo al contexto, al tema, de lo que se venga leyendo, es la acepción que vamos a escoger. Para saber la palabra, o sea, para buscar una palabra, tenemos que leer la oración completa, ver esa palabra, a ver si podemos deducir por su contexto, fijarnos qué función está teniendo, si está funcionando como sustantivo, como verbo, como adjetivo, para poder buscarla, cuál es la función gramatical, y en el caso de las acepciones, elegir la que corresponda a ese contexto, y a ese tema que se está abordando. No todas las palabras aparecen en el diccionario, a veces solamente aparece la clase de palabra más común, por ejemplo, believe, que es el verbo creer, tal vez aparezca, pero tal vez no aparezca believable, que es el adjetivo creíble, o este otro adjetivo que es con el prefijo unbelievable, que es no creíble o increíble. Por ejemplo, es posible que la palabra unconscious no aparezca, pero sí podemos buscar conscious, que es consciente, y conociendo el prefijo saber qué quiere decir. Bueno, por lo tanto, al saber reconocer los prefijos y los sufijos, también podemos reconocer las clases de palabras, ¿sí? Y eso nos ayuda no solo a comprender el vocabulario, sino también a saber qué clase de palabra es, por ejemplo, con las terminaciones de las palabras, ¿sí? Sería interesante que cuando vayan registrando el vocabulario, también anoten las familias de palabras, o las posibles, o, por ejemplo, en el caso de unconscious, cómo sería si aparece con un prefijo. En la actividad 5, tienen que comparar las entradas de los diccionarios, que la hicimos en clase todos juntos, entonces vimos que el sustantivo, a ver, está indicado en amarillo, ¿sí? En los dos casos con una abreviatura es la S. La PL sería el plural, en ese caso sería el número, en otros casos también dice si la traducción es femenino o masculino. La TR o INTR sería el tipo de verbo, si es transitivo o intransitivo, ¿sí? Acá vemos cómo se traduce de acuerdo a si es transitivo o intransitivo. Las palabras en contexto serían con frases ya hechas, frases armadas, y cambia el significado, o referidos a una determinada actividad o aspecto. Y también no existe una sola acepción de las palabras, sino que esas están numeradas, ¿sí? Bien. El uso de los traductores y los diccionarios online es muy importante, pero hay que tener en cuenta, más que nada en el traductor, o en el diccionario, tener en cuenta también, como cuando buscamos en un diccionario, qué clase de palabra es, qué dice, ese diccionario online que recomendamos es el word reference, y en los traductores sí suelen tener algunos errores, porque, bueno, el traductor automático lo hace una máquina, y a veces, por ejemplo, no se encuentra la palabra adecuada en el idioma castellano, o la inversión se hace, se ordenan diferentes las palabras, y como que la frase no tiene sentido, o puede ser que un término técnico tenga una acepción determinada por ser técnico, o referente a una especialidad, y eso no lo tenga en cuenta el traductor, a veces no hay concordancia en género, y muchas veces, se hace una repetición literal de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, acá, el tema está en que dice, para brindar una capacitación comprensiva, comprehensive training, comprehensive parece que fuese comprensiva, pero ¿qué es una capacitación comprensiva? Cuando la vamos a leer, no tiene sentido, y es porque comprehensive puede ser comprensiva, pero también es un falso cognado, y quiere decir integral, lo mismo que subject, puede ser sujeto, o puede ser materia o asignatura, entonces hay que ver cuál es el caso en esa traducción. O sea, ¿qué le sugerimos? Que el diccionario, que más que el diccionario, tengan bien armado su glosario, y porque ya que el diccionario, por ahí no es una instancia para ir fijando ese vocabulario, ya que todas las páginas son iguales, y buscamos, lo buscamos diez veces y no nos dice nada, no nos va quedando desinticado, ¿sí? También es importante explorar los diccionarios online, para tener conocimiento de ellos, y conseguir un diccionario en papel, y familiarizarse con el mismo. Pero lo más importante es armar bien el glosario, ¿sí? Y tener en cuenta las herramientas que les vamos brindando para una comprensión del texto acertada. Bueno, como estuvimos hablando, todas las palabras no aparecen en el diccionario. Por ejemplo, si tienen prefijos o sufijos, no aparecen. Aparece solamente por ahí la raíz, o la más común. ¿Qué son los afijos? Los afijos pueden ser prefijos y sufijos. Son letras que se le agregan al comienzo de la palabra, y ahí se llama prefijo, o al final de la palabra, de la raíz, y ahí se llama sufijo. Y puede, esos prefijos generalmente cambian el significado de la palabra, y los sufijos cambian la función gramatical. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo la palabra pre-school. Tiene un prefijo que es pre, que quiere decir antes, ¿sí? Y la raíz es school, o sea que sería antes de la escuela. Tengo la palabra establishment. Tengo la raíz establish, que es establecer, y la terminación meant, que me indica que es un sustantivo. Entonces, en vez de establecer, establecimiento. Tengo child, que es niña o niño, pero al tener el sufijo hood, quiere decir que es la etapa, es el sustantivo abstracto, sería la niñez o la infancia. Education, que viene de educar, pero al tener tion, es un sustantivo, sería la educación, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a reconocer esas palabras y poder analizarlas. Tal vez nunca vieron childhood, pero al reconocer la raíz, y si conocen child, pueden deducir de qué se trae. La mayoría de los prefijos son muy parecidos al español. Re es que se repite, mono es que quiere decir uno solo, por ejemplo, un solo color. Reconstruir, volver a construir. Super, que sería que es en exceso o más grande, una supersaturación. Semi, que es la mitad, un semicírculo. Proto, que es el modelo, un tipo modelo. Sub, que es por debajo. Co, que es en compañía, ¿sí? Operar en compañía, sería trabajar en compañía, cooperar. Ahí hay muchos sufijos que son para decir lo contrario. Por ejemplo, anti, a, de o des, i, un, ¿sí? Todos esos no necesitan anotarlos en su glosario porque todas esas palabras que tienen acá son muy parecidas al castellano y el prefijo también es parecido. Los que son diferentes son counter, que quiere decir contra, contraataque, miss, que quiere decir mal, entonces sería un malentendido, over, que es por encima o en demasía, por ejemplo, sobreestimar, o sea, estimar o considerar algo más de lo que se merece, self, que es auto, uno mismo, el autocontrol, under, que es el subsuelo, ground de suelo, ¿sí? Y en, tanto como prefijo o como sufijo, convierte la palabra en verbo, entonces large era grande, enlarge sería agrandar. Entonces, teníamos esta, danger es peligro, con el en sería que pone en peligro o peligrar, able es capaz, entonces enable sería habilitar, capacitar, o sea, darle, habilitar, permitir, encourage sería darle valor, ¿sí? Porque courage es valor, encourage sería alentar, ¿sí? Ensure, que viene de seguro, asegurar. Y acá tenemos las otras, contrapropuesta, contrapeso, una oposición o una acción contraria, un mal gobierno, una mala administración, sobrepeso, sobreexponer, evidente u obvio, es evidente por sí mismo, autosuficiente, una administración autónoma o independiente, subestimar, subempleado. Bien, en castellano, esa noción de fijo y sufijo también la tenemos, y como verán, los sufijos nos marcan la clase de palabra, entonces las personas que estudian castellano van a tener este conocimiento que todas las palabras terminadas en son sustantivos, solución, medicación. Las terminadas en dar también son sustantivos, enfermedad, sociedad. Las terminadas en hable son adjetivos, amable, confiable. En oso también, peligroso, dichoso. En mente son adverbios, seguramente, apropiadamente, y en ar, er, oír son verbos en infinitivo, curar, sanar, tener, beber. ¿Sí? Acá teníamos la actividad. Todos estos sufijos son de sustantivos, los que están en rojo pueden ser también de adjetivos, ¿sí? Pero los demás son de sustantivos, es muy importante aje, bueno, esos también son conocidos, pero más frecuente es, por ejemplo, hood, ics, ics, is, ism, iti, loji, ment, nes, ship, sion y tion, th, ure, todos esos que nombré, son, los tienen que aprender, que son de sustantivos. Y los de adjetivos tenemos, able, ible, al, i, y en, en estas pueden ser también de sustantivos, pero en general son de adjetivos, r, cuando es agregado a otro adjetivo, se convierte en el comparativo, por ejemplo, low es bajo, es un adjetivo, y lower sería más bajo. S, también, y st sería, st sería el superlativo, el más bajo. full es de adjetivo, meaning de significado, meaningful significativo, yan, también tiene que ver con la nacionalidad, ic es el adjetivo, en cambio, ic es sería la ciencia, ¿sí? is también es de adjetivo, ibe de adjetivo, puede llegar a ser de sustantivo, les es de adjetivo, ¿sí? sería, sería lo contrario de full, ¿sí? Por ejemplo, hamful es dañino, hamless sería inocuo, que no causa daño. o us es muy común este sufijo, y es siempre de adjetivos, y es de adjetivos. Los de verbos tenemos ate, en todas las, tanto el prefijo como el sufijo, en transforma la palabra en verbo, if también en verbo, y c con z o con s también en verbo. Y en adverbio teníamos li, que se traduce mente, ¿sí? También puede ser word, que sería hacia, que indica dirección, y wise también, que es en el mismo sentido, en el sentido de la esboja del reloj, por ejemplo. Tanto los prefijos como los sufijos, ¿sí? El prefijo lo que hace es que cambia el significado de la palabra, que va antes ese, y le cambia el significado, y los sufijos cambia la categoría de palabra, con excepción de en, como prefijo y sufijo, que en ambos casos convierte a la palabra en verbo. Bueno, para la clase próxima, el martes 11 de abril, ya que el jueves 6 es feriado, es Semana Santa, nosotros tenemos mesa de exámenes finales de inglés. Por lo tanto, esa clase no va a ser sincrónica, sino que va a ser asincrónica en los dos grupos. Es decir, va a estar colgada el video y el PDF en la plataforma y en Facebook, horas antes de la clase o la noche anterior. Por ser asincrónica, no se tomará asistencia, ustedes la pueden ver a la clase el momento que quieran, y la del jueves se dictará con normalidad. La de los jueves no tiene asistencia y es grabada. De tarea, para consolidar todo esto de prefijo y de sufijo, tienen las actividades de las 7 a la 9. Cambia los números en algunos cuadernillos, porque yo los fui editando y tal vez los subí y cambié la página. Puede ser del 26 a la 28 o tal vez. La cosa es que son las actividades 7, 8 y 9. Y la 9 tiene A y B. Son varias actividades sobre este tema. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos vemos el jueves 13 de abril. Muchas gracias. Gracias. Gracias.